Pero como siempre hay que hablar de uno de los segmentos que cada vez toma más posicionamiento y es economía en Panamá. Vamos a hablar del coworking que llegó a nuestro país en el año 2015, aunque en el mundo empezó a tener un rápido crecimiento mucho antes. Se estima que en el 2019 existían 15.000 coworkings en el mundo y para el año 2024 llegarán a 40.000. Nuestro país reúne condiciones excepcionales para el crecimiento de este sector del negocio inmobiliario. Es un punto de atracción de inversiones importantes para empresas que contratan trabajadores, quienes deben tener un sitio donde llevar a cabo sus funciones, mientras, por ejemplo, se construyen oficinas corporativas. Además, con frecuencia recibimos altos ejecutivos de todo el mundo, quienes nos visitan y tienen en el cowork una opción para el desempeño de sus funciones. En un ambiente más cálido para el 2024 se calcula que casi 5 millones de personas trabajarán en oficinas coworking, un 150 por ciento más en comparación con el 2022. Esas cifras demuestran que este esquema de trabajo llegó para quedarse, pero además permiten avisorar que Panamá tiene un futuro promisorio en este campo. Es cuestión de interpretar las señales del mercado. Cuando hay una visión y hay una proyección, han tenido años de estudio, años de casos de cómo van a llevarlo. Siempre se estima entre una década o dos décadas y se da esa visión. Y bueno, estamos, imagínense, de un 2015 a un 2022 y que ya el tema es tan real que ya las cifras están hablando de duplicarse para esos próximos años. Hablábamos hace tiempo de notas del teletrabajo, cómo también llegó a explotarse en nuestro país. O sea, situaciones que estos casos te proyectan y nuestro país alza la mano y dice Panamá tiene ese futuro. Así es, y qué bueno, pues recibir definitivamente, estar conociendo de qué estamos hablando, de que en efecto nuestro país está creciendo en este aspecto. Para los que no conocemos el tema del coworking, pues es trabajo colaborativo, importante cómo se ha dado en nuestro país. Puede ser también a raíz que aumentó de la pandemia, las personas buscando pues ya sea mantenerse en parte de los que de sus estudios habían realizado y poder ir desarrollando esas habilidades independientemente de no contar con una oficina en sí. Ya sea, muchos lo trabajaban pues hasta desde la comodidad de su hogar y una vez pues creado este espacio, entonces se les notificaba para luego pues dirigirse hacia la empresa pues con la cual han estado trabajando. Pero lo bueno es que no descarta la oportunidad de mantenerte constante en el periodo de aprendizaje y de seguir trabajando independientemente de que no haya un local en sí. Y eso es bueno que estén aumentando nuestro país porque es oportunidad de trabajo también. Estamos viendo más empresas que están haciendo eso. Y muchas personas también están optando por no tener una oficina propia, sino por trabajar también en coworking. De verdad que es una opción que se de repente proliferó, diría yo, en Panamá. Había una, de repente dos, tres, hay muchos más lugares donde usted puede ir a hacer coworking. Y no solo que comparte, sino también conoce a nuevas personas, crea nuevos contactos y que eso puede también incluso aumentar su cartera de clientes. Ese punto es bueno el que indica porque de hecho que las personas me imagino que evalúan si es necesario al final contar con un local o no, porque también dependiendo del tipo de trabajo, pues muchas veces no amerita tener una oficina en sí, otro sí por un tema específico, pero te da la oportunidad de poder alquilarlo, que quizás también va bajo más un costo de no tener, ser dueño del espacio en sí. Muchos ahorros que se pueden dar hoy día, pero lo importante es que está esa cartera de empleo obviamente y de oportunidad para todas las personas pues que también están desempleadas y que buscan obviamente estar activos también en el medio del trabajo. Se apunta el sector inmobiliario a esto, un repunte más que nada. Así es.